¡Buenos días viajeros! Estamos aquí en nuestro segundo viaje, hoy hemos venido desde Bratislava hasta Berno, concretamente a las covas de Pungkova, que son mundialmente conocidas por un abismo, el abismo de Mocacha o algo así, de 185 metros. Así que nada, vamos a ir, que tenemos que ir andando 2 kilómetros tenemos, así que nada, vamos por allá. ¡Gracias! 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 Bueno, pues este es el impresionante abismo de Mocacha, mira, empieza aquí abajo por el río y va hasta aquí arriba, chulísimo. Hece. ¿Y? No, no, no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no.